¡Suscríbete! Tenemos acá de fondo un gameplay que hice recientemente en competitivo Así que de paso se los dejo para que también se puedan distraer con esto Y la cosa es que en Argentina, como ya muchos quizás saben Ya salió el Pokémon GO en la zona sur, en la zona de Patagonia de Argentina El servicio está disponible cuando ya había salido anteriormente una versión de prueba Que la habían lanzado creo hace dos o tres semanas atrás Y cuando salió esa versión, muchos servidores se saturaron Y en Buenos Aires creo que lo pudieron disfrutar nada más que un día, creo, solamente un par de horas Y después se volvió a cerrar, digamos, es como que el servicio se saturó Y no se puede usar más en las grandes ciudades de la Argentina Pero en la zona sur se puede usar Y algunos se dirán, pero ¿por qué en la zona de Patagonia lo están usando el juego? ¿Lo pueden disfrutar? ¿Y por qué en la zona norte no? Aparentemente, si bien no hay una respuesta clara y concreta Pero aparentemente es que en la zona sur de la Argentina Como los servidores quizás están más cerca de lo que es Oceanía Como saben, el servicio de Pokémon GO fue habilitado en Australia Al estar más cerca, digamos, esa zona Aparentemente se puede conectar con los servidores de Oceanía Es como que, digamos, es una situación de distancia Y en la zona norte, o sea, en Buenos Aires, en Córdoba, en las provincias de la zona norte de Argentina Todavía no se puede habilitar Yo creo que dentro de poco ya va a estar disponible Según algunas fuentes informan de que a finales de este mes, de julio Y a principios de agosto el servicio ya va a estar disponible en todo el país Para que todos lo podamos disfrutar, digamos Así que esperamos señores hasta esa fecha Seguramente los últimos días de este mes, de julio O los primeros días de agosto Ya estará disponible para todos Ahora bien, es un juego demasiado esperado Pokémon GO Es un juego que yo creo que va a traer mucho Ya está trayendo obviamente mucho furor en todo el mundo Es más, ahora ha salido la primera generación Después va a seguir la segunda generación Va a seguir la tercera generación La cuarta, la quinta Y así sucesivamente hasta que completen todo lo que son las generaciones de Pokémon Así que creo que está bien que empezaron, digamos Con una versión, digamos, está bien Con la primera generación solamente Para aquellas personas que quizás Mucha gente con la que estoy hablando Se había quedado, digamos, con los Pokémon de la primera generación Y cuando le hablas de los Pokémon de la segunda, tercera, cuarta o quinta generación Quizás no sabe de qué tipo son O sea, como que no los conocen, digamos Y se les hace más difícil En cambio, la primera generación Como ya es conocida por la mayoría de las personas Obviamente se hace como más fácil jugar el juego Porque es como que uno ya conoce los tipos de Pokémon Ya como que tiene una idea, ¿no? Y los que no lo conocen obviamente tienen la posibilidad de Hacerlo a través de los juegos O bueno, si quieren pueden mirar el anime también ¿Por qué no? La serie también ayuda a conocer un poco más los tipos y esas cosas Y se hace como más fácil Está bien que empezaran con la primera generación Y que sigan así de a poco hasta completar todas las generaciones Hay otra cosa que les quiero hablar Por si alguno de ustedes quizás no sabía Hay una página oficial de Pokémon Que la voy a estar mostrando ahora en pantalla Es una página que sacaron unos fanáticos De acá es una página oficial de Pokémon GO en Argentina Estoy hablando solamente de lo que es acá en el país En Argentina Y esta página está bastante buena Está bastante completa Lo hicieron unos fanáticos Como ven tenemos las últimas noticias Que han publicado Y seguramente cuando salga una información oficial La van a publicar acá Así que tenganla en cuenta esta página La gente obviamente de Argentina Como ven hay una parte que dice grupo Ustedes le dan un clic Y lo redirecciona a la página oficial de Facebook De Pokémon GO Argentina Donde ustedes les mandan una solicitud de unirse Y los aceptan Y ya son parte del grupo Ahí seguramente van a estar publicando las últimas novedades Como lo estuvieron haciendo hasta el momento Así que tenganla en cuenta esta página Para aquellos que no la conocían Creo que va a ser importante ya Para cuando el juego esté disponible en todo el país Creo que va a ser muy interesante usarla Y estar al pendiente de las últimas novedades que vayan saliendo Así que bueno nada más por ahora Cuando salga una información importante Seguramente la voy a estar subiendo al canal Les dejo en la descripción la página oficial de Pokémon GO Argentina Obviamente y la página de Facebook oficial Así ustedes pueden adherir Y podemos estar al tanto de estas últimas novedades Que vayan saliendo de este juego Que está revolucionando todo el mundo La verdad porque es así No hay otra forma de describirlo Bueno muchas gracias por verte Agradecería un like como siempre para apoyarlo Y nos estamos viendo Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!